Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, otro martes, este martes más tranquilo que los otros dos martes, ¿sí? ¿No es cierto Ricardo? ¿Quiere venir a saludar? Sí, Patricia, sí señor, sí señor. Porque los otros martes, el martes pasado estábamos ¿Qué tal Ricardo? Hola, no sé cómo estoy saliendo, ¿qué me dirán? Ah, mirá, yo tendría que verlo, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bueno, saben todos que fuimos abuelos, ¿no? A mí usted. Fuimos abuelos y bueno, este... Acá ahora salimos un poquito. Y bueno, dos martes que estábamos primero con una, mi hija, que sí, que no, que sí, que no, y Lautaro nació el día 5 de mayo a la madrugada. Y el otro martes que con Débora, la hija Ricardo, que sí, que no, que sí, que no, y bueno, nació el miércoles, no, el jueves me parece, el jueves a las 5 de la tarde, 5, al menos 20. Sí, por ahí, por ahí más o menos. Ambos partos fueron por marcelino, ¿de acuerdo? Claro, tenés razón. Fuimos a hacer la entrevista a Marcelino, al veterano de guerra, de Malvino. Bueno, así que bueno, nos faltan los baberos. Bueno. Muy bien Patricia. No tenemos los baberos, pero tenemos las escarapelas. Hoy es el día de las escarapelas. Nuestros colores celestes y blancos, ¿sí? De la nación argentina, ¿sí? Bueno. Acá veo, acá veo gente, Luis Francisco, Luis Francisco, querido. Desde México. Querido Luis Francisco. Un abrazo a todos, México. A través de tu persona. Adela, Abuelazos. Muy bien, muy bien. Bueno. Programa hoy número 142. 142. Sí, hoy van a estar. Dígame. No, no, no es programa 142. Ah, sí, acá. Sí, estaba mirando acá arriba. Erika Delgado, ¿sí? Acá seguimos con el tema del barro venimos, ¿sí? Los escritores, autores jóvenes matan cero, ¿sí? Hoy le toca el turno a Erika Delgado, ¿sí? Muy bien. Jovencita ella, que acá tengo la biografía. Va a estar María Amelia de Innova Castro, ¿sí? Ella es de Mercedes. Esa de Mercedes, ¿sí? Sí, señora. Y va a estar Kitty Fioli, ¿sí? En Facebook. Su nombre es Christian Zanni. Es de Santiago del Estero, un poeta. Joven también. Qué bueno. Muy bien. Tres jóvenes tenemos hoy. Sí, exacto, bueno. Y nosotros somos dos, cinco, Adela, seis. Está bien. Graciela Echagüe nos está viendo. También otra persona. Desde Canadá. Un beso grandote. Un beso, Graciela. Luz Helena Sepúlveda Jiménez. Buenas noches. Ahí está. También le mandamos un cariño grande a nuestra madrina, Nilsa Esponda, ¿sí? Que hoy no va a estar, pero está igual con nosotros, ¿sí? Aquí está, dice María Amelia. Buenas noches a todos. Gracias, María Amelia. Abel Maciel. Hola, amigo Patricio y Ricardo. Un gran saludo, un buen programa, como lo hacen siempre. Muchas gracias. Gracias, Abel. Columnista, aparte de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Acá está don Alberto Rodríguez, también de la Tierra Colorá. Sí, desde Misiones. Posada, sí, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a hacer... ¿Columna de memoria, Patricio? ¿Qué le parece? Sí, ¿quieres la columna? Sí, primero, ¿no? Sí, primero, sí, sí. Bueno. Y nos recordamos a todos que si naciste entre 1976 y 1980 y dudás sobre tu identidad, consultá a Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial, y te recordamos que... Tu consulta es sumamente confidencial, ¿sí? Muy bien. Bueno. Que tengan un buen programa, dice Graciela Chava. Saluda Canadá, ahí, a toda la comunidad argentina de Canadá. Programa, columna de memoria, sí. Acá tenemos a Lucina. El sábado, ahora después, doy el programa de Autores de la Matanza, ¿sí? Sí. Porque, como ustedes saben, que nos olvidamos decir, estamos en el marco del decimoquinto festival internacional de poesía a palabra en el mundo, ¿sí? Así que estamos en ese marco y, bueno, también con Autores de la Matanza trabajando en conjunto para ello, ¿no? Bueno, voy a dar eso primero, me parece, antes de la columna, Ricardo, ¿le parece? No, pero me enganchamos todo con Autores de la Matanza. Bueno, está bien, está bien, tienes razón. Bueno, como el sábado vamos a hacer homenaje desde autores y 30.000 veces literatura a Lucina Álvarez de Barros, ¿sí? Este, poeta, escritora detenida, desaparecida, docente, ¿sí? Lucina Álvarez nació en León, España, el 28 de enero de 1945 y se naturalizó en Argentina. Fue colaboradora de las revistas Barrilete, Momento, Buenos Aires, Tango y El Juguete Rabioso, entre otras publicaciones. En 1972, su obra formó parte de la antología de textos Los que siguen Editorial Noé. Estuvo casada con el escritor Oscar Barros, también detenido y desaparecido, y tuvo un hijo, Leandro, ¿sí? Le mandamos un saludo, también un cariño a su hermano Omar Álvarez, ¿sí? Que siempre él estuvo en el programa también. Bueno, dueña de un indudable poder de síntesis del manejo del lenguaje coloquial tan caros a los poetas sentistas. Bueno. ¿Va a leer algún poemita? Sí. Algún poema. Ahí, el que abra, abra... Uy, justo un olagote. Está bien. ¿Sí? Sí. Este no lo leí nunca para mí. ¿Ostal? Bueno, la primera parte. Bueno, Ostal se llama. Un fragmento en chelpo, el largo. Bueno, veo este pedazo, Ricardo. Eran de ver aquellas caras, la vianda al mediodía y la casa para todos, el cigarrillo nevada, el zapato gastado sin planear el nuevo, la risa abierta al costado de unas pocas monedas uruguayas, la maceta y la vecina y el plato que había que lavar, la flor dorada, la flor dorada que tenía que crecer, tal vez el sitio que había que cubrir, nada que darles sospechando a apenas ese camafeo sin gesto a las espaldas, hablar de cantegriles, cantegriles, el contrabando amargo, que sueldos, que sueldos de mi gaja, mientras el manquito de la motocicleta se traga la noche con su luna de almendra. Bueno, algún nombre extraño, extrañamente bello, paseaba sus rincones, me decía nosotros, y yo ya lo sabía, lo sabría cuando un día, hoy me dijeran, me dieran que lo atrapó la sombra. Muy bien, Lucina Álvarez de Barrón, presente, ahora y siempre. Bueno, te recordamos que estás escuchando 30.000 veces literatura por Feigón Vivo, un programa de radio que se emite los días martes, como hoy por ejemplo, y miércoles desde las 22 horas, y lo hacemos desde la Argentina para toda Latinoamérica y el mundo, 30.000 veces literatura, Los Quijotes de la Cultura, en la decimoquinta edición del Festival Internacional de Poesía en todas partes, Palabra en el Mundo, Poesía en Acción Universal por la Paz, el Respeto y Cuidado a la Vida. Y reiteramos un aviso que hicimos recién, si tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acercate a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial, comunicate con las abuelas y te recordamos como siempre que tu consulta es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Moreno, comunicate con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la filial, al siguiente correo electrónico, silvina-kiss-hotmail.com Autores de la Matanzas es un colectivo autogestivo, cooperativo e independiente a todos los autores que residan o hayan residido en el Partido de la Matanza. Para comunicarse con autores de la Matanza, hacerlo al siguiente correo electrónico, autoresmatanceros.com Hay, Patric, hay algunos saludos, sí. Graciela Chagüe desde Canadá dice que tengan un excelente programa. María Amelia Dinova Castro dice aquí estoy, buenas noches a todos. Muy bien, vamos a charlar prontamente con ella. Hola amigos, dice Abel Maciel, Patrici Ricardo, un gran saludo y buen programa como lo hacen siempre. A Alberto Rodríguez también, saludos y éxitos. Nos está mirando Miriam Luna. Miriam Luna desde Córdoba. Muy bien, Estrella de Belén también nos está mirando. Estrella de Belén. También César Cejas. Don César Cejas, muy bien. Se les emite. Ahí está. Les emite. Desde Colombia nos están mirando Luz, Elena, Sepúlveda, Jiménez. Buenas noches, amigos, Patrici y Ricardo. Abrazos desde Medellín, Colombia. Un saludo a todos los hermanos colombianos. Un cariño fraterno. Lidia Nakazone, felicitaciones. Un gusto estar con ustedes, dice María Amelia Dinova Castro. Nos está mirando Ester Matelicani. Ester Matelicani. Muy bien. Buenas noches, nos dicen Patricia, Ricardo, les decimos un buen programa. Gracias. Abrazos para todos los escritores. Gracias. Nos está mirando Diana Rosa Carvallido Díaz y dice feliz, nos desea feliz transmisión. Muchas gracias, bienvenida. Muy bien. Y desde Colombia, Barranquilla, desde Barranquilla, Colombia, nos manda saludos y desea buenas noches. Tiri, tal linda. Muy bien. Bueno, muy bien. Acabamos en 30.000 veces en literatura y ahora tiene la grilla para esta semana. Esta semana, qué pasa con Autores de la Matanza, coordinador de Autores de la Matanza, que nos representa Víctor Justino Orellana, esta semana en el decimoquinto Festival Internacional de Poesía a Palabra en el Mundo. Viene así, todo el tiempo escribir, desbloquea, los ecualistos reviven en la palabra, palabra en todas partes. El lunes 17.05 del mayo, Taller Literario, que fue ayer, Letras y Sueños, video de la última edición de Colección de Voces. Marte 18 del 5, hoy Taller Literario Letras y Sueños y 30.000 veces en literatura. Miércoles 19 del 5, Colección de Voces, Taller Literario Letras y Sueños, 30.000 veces en literatura. Jueves 20, Revivimos Autores de la Matanza en la Feria Municipal del Libro, Taller Literario Letras y Sueños, viernes 21, Recreo Matancero, sábado 22 del 5, Palabrazo en homenaje a Lucina Álvarez, allá en la escuelita de... Muro de Arte. Exacto. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿sí? Sí, es una actividad de libro, un grupo de autores. Vamos a estar nosotros ahí en la escuelita y van a leer por camarita Nora Coria, escritora Matancera y Adela Margarita Sala, también docente, las dos docentes, como lo era Lucina Álvarez de Barros. También nos va a acompañar Sergio Kipersenovio, que también es docente, y Víctor Justino Orellana y bueno, nosotros dos. Muy bien, Patricio. Bueno, ¿en qué voy a estar yo ahora? Sí, bueno, acá hay como... Acá. Un saludo, muchos éxitos de Nélida, Magdalena González. Muy bien, Nélida, ¿qué tal? Ahí se... Muy bien, gracias por acompañarme, Nélida. Ahí se... Se... Se agregó, Nélida. Se agregó, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Aunque ella es como el sol, como todos los compañeros del sol. Aunque no lo veamos, siempre está. Estamos en horario, sí. Estamos en horario, bueno. Te recordamos que estamos en 30.000 veces literatura transmitiendo, ¿sí? Para autores de La Matanza también, dentro del marco del 15º Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Bueno, arranque con todo, Patricio. Muy bien. Erika Delgado, sí, es una autora joven matancera. Que hizo, está en el... Está incluida. Está incluida en la antología del barro, venimos, ¿sí? De los autores jóvenes matanceros, los cuales los estamos nombrando e invitando cada día que salimos al aire. O sea, martes y miércoles va uno por día, ¿sí? Y Erika Delgado, le tocaría hoy, es escritora y docente, apasionada de las artes y la naturaleza. Es en constante asombro y aprendizaje. Reside en San Justo. Ha participado de actividades de autores de La Matanza en diversas ferias del libro, del Galpón Cultural de Tapiales, donde ahí la hemos visto muchas veces, y de otros espacios locales. También integró la novena antología de poemas y relatos de autores de La Matanza. Muy bien. Muy bien. Bueno. Nos está mirando Berta Villa Medina, de Tucumán. A ver dónde lo ponemos aquí, un ratito. Sí, señor. Don Delfort, permítame, Don Delfort, taparle un poco. Discúlpeme, Don Delfort, que lo tapo, pero bueno, es así. Hoy está así. Bueno. Muy bien. Erika Delgado, vamos a llamarla. Erika Delgado. ¿Cuánto hace que no la vemos? Porque la última vez la vimos en Ayana Galpón. Sí, presencial en Ayana Galpón. Mandamos un saludo a Claudia Pagura, a Cristian Malatia, a toda la gente linda del... Jeremías. Jeremías Malatia. Jeremías Malatia, ¿eh? ¿Qué tal? Eso es lo barba, ¿no? Qué barba. Jeremías Malatia, llamar a Jeremías, ya al hijito de Cristian. ¿Qué le pareció a usted, Patricio? Erika, ¿dónde estás? Hola. Hola, Erika. Ya pensé, digo, ya estaba diciendo, ¿dónde está Erika? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué tal, Erika? Bienvenida a 30.000 veces Literatura, ¿sí? ¿Cómo andás? Muchas gracias. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por haberte sumado, ¿sí? Al vivo, ¿no? Sí. Sí. No, nos alegramos que vos te hayas sumado, porque en realidad la agenda me la mandó Víctor de los que se sumaron, ¿sí? No es que nosotros no elegimos. Se sumaron y Víctor me mandó todos los chicos jóvenes, autores jóvenes matanceros, que quisieron estar en 30.000 veces Literatura, al cual les agradecemos enormemente, porque bueno, es una forma también de difundirlos, ¿no? Y bueno, y nosotros nos alegramos de eso, ¿sí? Además, algunos tienen, como es, medio escénico también, ¿eh? Claro, sí, me parece que Erika también, ¿no? Erika también, me parece, ¿sí? Erika también. Bueno, pero no se ve la cara, no se ve la cara, se escucha la voz, así que tranqui, hacé de cuenta que estás en tu casa y bueno, leyendo poesía. Erika, te hago una preguntita corta, ¿cuándo empezaste a escribir? Y la verdad como que todo surge en la primaria, me gustaba mucho, no sé, a veces veíamos una película o nos leían un cuento y a mí me encantaba, digamos, escribir lo que sentía a partir de esa lectura o de esa película. Y de ahí como que no solo contaba lo que veía, sino como que iba inventando cosas. Mirá. Y bueno, y es como que de repente se transformó como en algo que empecé a hacer a diario o a menudo. Me gustaba, va, me gusta escribir mucho sobre, digamos, cuando era más chica sobre lo que me pasaba. Llevaba como un diario, pero era una especie de diario no solo que contaba lo que me pasaba, sino que era como que lo iba como adornando, por así decirlo, como, lo iba como, haciendo como algo ficticio también. Mirá. O sea, contaba lo que me pasaba a mí, pero a su vez, este... Inventaba, imaginaba. Claro. Para poder hacer otros textos. Claro. Está bueno eso. Está bueno porque eso te ayudó también, ¿no? ¿Fuiste a algún taller literario para ayudarte a escribir o ya es de tu don, digamos? Cuando había terminado la secundaria había ido a un taller, pero no fui mucho tiempo. Es como que me sentía, a veces, por ejemplo, nos ponían consignas y... Claro. Es como que no me sentía, yo quería escribir lo que a mí me gustaba o lo que se me ocurría. En forma libre. Y por eso me iba a aportar a la consigna. Claro, claro. Sí, está bien. Bueno, es lo que uno quiere hacer y bueno, se respeta, ¿no? Bueno, queremos escucharte, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros solos no, los que están del otro lado que son un montón. Son un montón, mirá. Un montón, están de Colombia, están de... Están de dónde más, de Merlo, de Chile, estaban de México, hay un montón. A ver, este... Bueno, estén más delicadas a mí. No le digas más porque por ahí no va a querer leer. No, sí que va a querer leer. Sí, ah, bueno. Y te leo, bueno, y con eso, Nico, ahora. Bueno. Bueno, bueno, dale, dale, te escuchamos, te escuchamos leer, ¿sí? Eh, leo un texto del barro Venimos, de uno de mis escritos. De lo que vos quieras, de lo que vos quieras, Erika, de lo que vos quieras. Mirá. A ver. Sí. Bueno, este, esto se llama De poesías que no debo. Muy bien. De poesías que veo, de versos que no debo escribir, de fantasías indamables, de fantasmas de futuro incierto. Me revuelvo a mis adentros, me hipnotizo a mis neuronas, me creo Dios y muero en gotas de silencio. Un silencio inerte, pero prejuicioso, que lo entiende de delirios del alma. A viva voz, mi sangre recorre mis venas, me agito, respiro, suspiro. Vuelvo a respirar, pero me vuelvo a agitar. Soy un spray humano. Rocío al vacío todo lo que emana de mis adentros. Al vacío repleto de existencia. Un vacío lleno de seres o no seres. El eco resucita igual. Imita a mi ser en réplicas indamables de angustia. Angustia que se convierten en licor dulce de mis labios. De los tuyos. De las incógnitas. Del placer de la incertidumbre. De la esperanza mutilada. Del encierro. De eso que está, pero se esconde. Me incinero en mi fuego rebelde y fuera de control. Me junto en cenizas y las riego en la tierra. La tierra que me recibe dichosa. Me invita a danzar junto al viento durante años luz. Donde me convierto y reconvierto en lo que soy. Lo que fui y lo que seré. Chan, chan. Muy bien. Muy bueno. Muy lindo. Creo que sigue ahí. Naufrago por el éter y me desintegro en agujeros negros. Para volver a nacer aquí, entre versos agridulces. Que saben a madrugadas tardías. A brisas frías amantes y lujuriosas del otoño que perdura. Al otoño que frecuenta y visitan sueños. Sueños de tinta tibia. Del fuego creciente. Sin darme cuenta, me vuelvo a encender. Vuelvo a arder. Aquí, ahora. Y espero que siempre. Ahora sí. ¿Qué tal? Excelente. Es, este, poesía a escribir. Porque eso es como prosa. Una prosa. Una prosa. Una prosa poética. Sí. Sí, es como una prosa. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Poesía o prosa, Erika? Eh, prosa. Antes escribía más poesía. Pero después como que me fui inclinando más a escribir en prosa. A la prosa. Igual, bueno, igual se nota la influencia poética en esa prosa. Claro que sí. Así que muy bien. Muy linda. ¿Con quién estamos hablando, Patricia? Con Erika Delgado, una autora matancera joven, de la cual está incluida en la antología del barro. Venimos, ¿sí? Bueno, seguimos escuchando hasta que lleguen los mensajitos. Porque a veces... Venimos con delay, claro. Retraso. Venimos con delay. Así que, Erika, volvemos a escucharte, ¿sí? En otra nueva intervención. Bueno, voy a buscar acá. Un segundito. Voy a embarrar un poquito para ver acá atrás, para ver cómo va. ¿Lo tenés a mano, Erika? Eh, sí, porque justo lo estoy buscando y me perdí ojos. Bueno, Ricardo va a dar un mensajito, entonces, mientras vos lo ubicaste. Bueno, ya que estamos con Autores de la Matanza, le recordamos a todos que Autores de la Matanza es un colectivo autogestivo, cooperativo e independiente. Abierto a todos los autores que residan o hayan residido en el distrito de la Matanza. Y para comunicarse con Autores de la Matanza, hacerlo al siguiente email, autoresmatancero.gmail.com o, como dice Patricia Zúñer, Víctor Justino Rallana. Ahí está, que es el coordinador, el que nos representa. Bueno, Erika, ¿lo encontraste? Sí, sí. Este se llama Hasta el mismísimo Éter. Muy bien. Me di cuenta que el poema lo crea el manojo de emociones tatuadas a fuego y perpetuadas por la tinta en el papel. El papel frágil, pero poderoso en los labios de quien transmite la palabra, más allá de la finitud del hombre, haciendo eco con su esencia en el corazón y alma de quien lo reciba en misma frecuencia y vibración. Hoy te fundes con la eternidad, cuerpo finito de esencia mágica, porque sin preguntarte te cubrí de versos, inmortalizándote en el mismo aire, en el mismo fuego, en la misma agua, en la misma tierra y en el mismísimo Éter. Muy bien, muy bien. Bueno, acá hay un comentario de, por el, por lo que, por la prosa anterior, ¿no? De Adela Margarita Salas, no sé si la conoces, Adela, ¿sí? Creo que... Es docente, sí, escritora matancera, ha estado en el Galpón Cultural de Tapiales muchas veces, ha sido, también ha sido, este, jurado, ¿no? Sí. En el Galpón, dice, cálida manera de expresarse, dice Adela Margarita Salas, ¿sí? Madrina de 30.000 veces literatura. Además, también nos está... Con un lista, además, sí, bueno, además, además, y no terminamos más. Bueno, le queremos decir a todos que también está mirándonos Abel Maciel, el profesor, desde Colombia, Luis Helena Sepúlveda Jiménez, también de acá de Cidro Casanova se sumó Rosa Oviedo, está María Amelia Dinoma Castro, esperando su turno. Debe estar Nélida también, Nélida González. Nélida González, sí, señor. Un besote. Sí, está Berta Villa Medina, que dice, hola chicos, un gusto compartir desde Tucumán un hermoso programa. ¿Rosita lo nombró, Rosita Oviedo? Sí, Rosita Oviedo, sí, también. Bueno, seguimos escuchando. Acá hay un mensaje con respecto al profe Abel Maciel, dice, buena prosa poética, Erika, contenido existencialista y de profundidad interior. Te felicito, dice el profesor. Muy bien, el profesor... Hay que tenerlo en cuenta, Erika, mira que el profe sabe, 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 sabe. Abel Maciel es Abel Maciel, ¿eh? Sí, 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 está ahí, está... No es poca cosa Abel Maciel, ¿eh? Sí, sí, tenés dos buenos comentarios, con dos grandes de acá de 30.000 veces literatura, ¿eh? Sí, sí. Tanto Adela como Abel Maciel. Adela Margarita Sala como Abel Maciel. Nélida Margarita González, que dice que está acompañando este programa, dice, hermoso lo que está leyendo, bueno, Erika, él diga delgado, creo que tiene mucho talento y te manda un abrazo, ¿sí? Muy bien. Rosa Oviedo nos saluda. Nélida es también autora matancera, Nélida Magdalena González, ¿sí? Va a estar en 30.000 veces literatura en el mes de octubre, pero va a estar. Dentro del marco del segundo encuentro latinoamericano de Espor Santo Soto. Rosa Oviedo, hola amigos queridos, ¿sí? ¿Qué tal, Rosita? Rosita querida. Bueno, seguimos escuchando a Erika Delgado, autora matancera Jóvenes del Barro Venimos, ¿sí? Mire usted. A ver, Erika. Muchas gracias. Alma viajera. Muy bien. Préstame un instante de tu mirada, muéstrame en tus ojos la infinidad de tu alma agolpándose con los misterios de la vida. Ahora, párate y déjame ver tu sombra. Hazme conocer así el poder, el poder de tu existencia. Respira profundo, ser. Quiero sentir como el aire finito de este plano te atraviesa, me atraviesa. Suspira. No te quiebres y sigue. Vuela sin desaparecer. Y si desapareces, hazme saber tu escondite. Apresúrate, apresúrate, pero no te desintegres sin haber descubierto o reconocido tu propósito aquí. Escucha, alma incesante. A veces el corazón no valopa tan fuerte. Escucha, alma viajera. Disfruta del viaje. Qué lindo. Qué lindo. Mucho éter, mucha alma. Y bueno, muy parecido. Yo escribo también mucho éter, mucha alma y mucha cosa así. Es existencialista, como dice. Claro. Como dice, a ver. Sí, sí. A ver qué dice el algo. Angélica Macchio nos saluda. Muy bien. Dice, hola amigos. Angélica Macchio dice, aquí viéndolos y escuchándolos. Abrazos, ya se está recuperando de COVID. Sí, sí, ya está casi casi recuperadita. Así que bueno, te mandamos un abrazo de luz. Un abrazo. Mucha luz ahí para vos. ¿Está María Rosa Fernández? ¿También? Sí, señor. Nos están poniendo de Fremontía Varela. Sí, pero no es del Círculo Valerense. Ahora ya estuvo en el Círculo Valerense como presidenta. Así que ya de tanto repetirlo, yo me estaba por salir. Claro, bueno, pero pertenece al Círculo Valerense. Sí, claro, pero no es de presidenta, ¿se acuerda? Ah, bueno. ¿Se acuerda que tanto decirle la presidenta del Círculo Valerense que a uno le sale solo ya? Pero no, ahora. Hay otro comentario también con respecto a lo que está leyendo, ¿sí? La literatura de Erika Delgado. Y en este caso, aunque es de María Amelia de Innova Castro, que ella es de Mercedes, ¿sí? Es de Mercedes. Es de esa de Mercedes, pero es una gran escritora, muy comprometida a ella. Pertenece al grupo Miel, del Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad. Y bueno, dice, simplemente, muy lindo. Y otro comentario para que tengas en cuenta y te entusiasmes y apuntes a, bueno, a ir mejorando lo que tengas que mejorar y, bueno, ratificar lo que venís logrando, Erika querida. Muy bien. Muchas gracias, me hacen muy bien los comentarios. Claro que sí, Reina Toledo nos está viendo, su compañera, Reina. Reina Toledo, un cariño. Un saludo a Reina Toledo. Un besito, Reina. Te queremos. Cuando quieras, Reina, que escribís. Creo que algo escribe, ¿no? Reina querida, sí. Cuando quieras, Reina, acá estamos para que puedas expresarte. Bueno, seguimos con Erika Delgado, ¿sí? Autora matancera joven. Del barro venimos y, bueno, ¿cómo fue la experiencia esa del barro venimos? ¿Cómo surgió? ¿Quién te dijo? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la convocatoria para que te sumes a la antología? La convocatoria fue desde Autores La Matanza, que nos convocaron para que, bueno, nos preguntaron si queríamos participar de una antología que era para jóvenes que reciben o recibieron en el partido. Y una vez que nos sumamos, los que íbamos a participar, empezamos a buscarle un nombre entre todos. Y después, bueno, los textos que quisimos. Pero bueno, vos viste la convocatoria y te sumaste. Exactamente. Muy bien. Maravilloso. Eso quería saber porque no pregunto. Antes de que, con una nueva lectura de Erika Delgado, Rosa Viedo, dice, de acá de Casanova, la profe, dice, poesía con versos imperativos, hay un complemento entre el primer grupo de versos y el segundo grupo, éxitos, dice. Así que otro buen comentario. Y bueno, saluda María Amelia Dinova Castro, un saludo a Reina Toledo. Muy bien. Bueno, Patry, seguimos escuchando. Seguimos escuchando a Erika Delgado. Muy bien. En esta noche de martes, día de la escarapela nacional argentina. Muy bien. Qué bien que lo dijo. Me salió. Me salió. Muy bien. Si lo pienso, no lo digo. Ah, bueno. Así que me salió así. Bueno. Muy bien, Erika, todos y dos. Erika Delgado. Ella busca, busca. Este se llama Anis Lofla. Bien. Se deslizó, cayéndose suavemente. El mar la abrazó amorosamente, sin pensar, porque el mar no piensa, pero siente. Y esta vez sintió que ese cuerpo deseaba caer. Deseaba cavar entre sus olas. El mar no supo que a quien abrazó dejaría de sentir. El mar no supo que el corazón de quien abrazó dejaría de latir. Cuando el mar sintió todo eso, entró en desesperación agitando sus aguas. No escuchó más latidos. No sintió la tibieza de ese ser. Ya no sintió más nada. Pero el mar no supo. No supo nada. Ya loco, sin poder hacer más y fallando en todos sus intentos por resolver lo sucedido, triste y apenado, le volvió a hacer un mar a llenarte a las orillas, de donde jamás debió haberse marchado. Sí, 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 soy docente. Mirá, qué bien, tan joven, ¿no? Qué lindo. Bueno, cuando estabas en el Galcón, ¿también eras docente o después te recibiste? No, sí, ya era docente. Ah, ya eras docente. Es ya de perfil bajo, por eso es Erika Delgado. Es siempre de perfil bajo. Muy bien. Sí, estamos, me parece que hay una nota que le hicimos a ella en la plaza, ¿sí? Me parece que sí, Erika Delgado. ¿Puede ser o no? ¿En la plaza de la bandera? Sí. Me parece que hay ahí en Mundo de Por... ¿Algo? Puede ser que, me parece que fue en una feria de San Justo o... O en la feria... Ah, pero bueno, algo que hay. En la feria municipal. Sí, sí. Bueno. Bueno. Por ahora no ha llegado ningún mensaje porque vienen con delay. Pero bueno, escuchamos un último... ¿Cómo venimos? Sí, sí, porque ya estamos cerquita del... El turno de María Amelia de Nova Castro. Venimos bien, así están todos tranquilos. Sí, sí, porque el tiempo vuela. Hámonos más y nos jodemos más. Hámonos más y nos jodemos más, Ricardo. Ah, mire usted. Hámonos más y nos jodemos más, dice el retranco. Bueno, Erika. Bueno. A ver. Bueno, mientras Erika busca estamos en el marco del festival. Festival del decimoquinto festival internacional de poesía, palabra en el mundo. Así que todos los que han pasado por aquí, los que están pasando, hasta el 20 de julio. Sí. Que no es ya el 20 de julio, sería el segundo encuentro de escritores latinoamericanos del Por Santo Soto. Así que hasta antes del 20 de julio. Es el 14 de julio, termina. Muy bien, ahí está. Bueno, Erika. Sí. Triunfar. Me urge la sabiduría que de tu mente emanas. Me descoloca tu mirada, anclada a ese punto invisible. La vibración de tu voz hace levitar a mi alma. Tu sola presencia dispara mi corazón. Puedo sentir cómo la sangre recorre mis venas. Extrema sensibilidad se apodera de mí. Una sensibilidad que me desnuda y me condena. No puedo hacer solo contemplarme frágil, natural y viva. Reconocer que me condena lo mismo que me da vida. Es triunfar. Triunfar en este alboroto entre la locura y la razón. Muy bien. Sí, la verdad que es eso. Entre la locura y la razón, triunfaremos. Muy bien. Ricardo. Y sí, bueno, si usted lo dice. Y sí, bueno. Un poco de locura y un poco de razón tenemos. Viene usted, qué bárbaro. Sí, el poeta vio que tiene algo de loco. Sí, sí. Bueno, muy bien, Patri. Bueno, Erika, te agradecemos muchísimo que hayas estado, que te hayas sumado, que hayas querido sumarte, porque bueno, la timidez a veces. Pero viste, ya siempre la primera vez es la primera vez y ya ahora las puertas están abiertas para cuando tengas ganas de leer, de volver a salir al aire. Solo tenés que mandar un mensajito diciendo, Patricia, Ricardo, quiero leer, quiero estar en el programa. Y acá... Ahí te hacemos un hueco. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, agradezco, le agradezco un montón la oportunidad y a ustedes y a todos los comentarios bonitos que llegaron. Bueno, merecidos, por cierto. Sí, señora. Bueno, un beso grandote y acá estamos siempre, así que cuando vos lo veas oportuno, solo tenés que mandarme y decirme, ¿sí? Bueno. Muy bien. Besitos. Gracias, Erika, un cariño, hasta luego. Bueno, Erika Delgado, autora, matancera, jovencita. Bueno, te recordamos que estás escuchando 30.000 veces literatura por Facebook, en vivo, sí, señora. ¿Qué es 30.000 veces literatura? Es un programa de radio que se emite los días martes y miércoles desde las 22 horas. Desde aquí, desde la Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo. 30.000 veces literatura, los Quijotes de la Cultura, tal cual nos han denominado, ¿sí? En la décima quinta edición de Palabra en el Mundo, poesía en acción universal por la paz, el respeto y cuidado de la vida. Te recordamos que si, bueno, tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acércate a la Asociación Abuelas de Plaza de Macio, sitio oficial. Y como siempre te recordamos que tu consulta es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Moreno, comunícate con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la filial, al siguiente correo electrónico, silvina-kiss.hotmail.com Y hablando de Sade Moreno, en el Zoom de Sade Moreno, el Zoom de Sade Moreno se va presentando Somos Instantes. ¿Somos Instantes? Somos Instantes, sí, señor Ricardo. Un libro que hemos presentado juntos. Bueno, ahora nos lo tenemos, después lo vamos a recargar por ahí. El Zoom no es para todos, ¿no? El Zoom es cerrado. No, es cerrado, sí, creo que hay una transmisión que se hace por Facebook. Es a partir de las 5 de la tarde, este es sábado. Así que bueno, nos vamos a pasar por lindo, por lo menos divertido. A la mañana, al mediodía, vamos a estar haciendo el homenaje a Lucina Álvarez de Barro, con la autora de La Matanza, 30.000 veces literatura y todos los grupos de acá de La Matanza, rendiendo el homenaje a Lucina Álvarez, maestra y docente y poeta detenida desaparecida. Muy bien, Patricia. El mensaje, Ricardo, mire, acá está Abel Maciel que dice, bueno, Abel Maciel, entre la locura y la razón se encuentra el mar donde navega el poeta, ahí sí, y el mapeo ese también, el mapeo de la felicidad también, ¿no? Bueno, está Marta Graciela Fajardo, sí, bello poema, el de Erika dice, muy bien, Marta Graciela Fajardo, es la primera vez, creo que la leo, Adela Margarita Salas, escritora matancera, docente y madrina de 30.000 veces literatura, adelante con su frescura y éxitos como docente, muy bien, le dice a Erika Delgado. Sí, por supuesto. Luz Helena Sepúlveda Jiménez desde Colombia, sí, poesía intimista, la de Erika Delgado, adelante siempre amiga, también otra docente, se lo ha dicho a Erika, y Abel Maciel, docente a docente, mucha suerte Erika. Bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a presentar a nuestra segunda invitada de la noche, sí, María Amelia Dinova Castro, docente también, escritora, documentalista y fotógrafa, sí, Amelia, María Amelia es un abanico. Sí, bueno, todo terreno, la verdad que sí, muy laboriosa. Buenos Aires, Argentina. Sobre la autora, nació el 31 de enero donde vive actualmente en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina, docente, escritora, documentalista, fotógrafa integrante de SADE, de AOPA, UEAT y del Movimiento Poetas del Mundo. Sus poemas se encuentran en 23 antologías nacionales, 17 internacionales, dos audiolibros y su libro Madre Tierra, sí. Ajá. Tiene 20 poemas premiados y distinguidos. Su libro Madre Tierra fue presentado en Uruguay, Chile, España, Bolivia, Perú, Paraguay, Cuba y Marruecos y, además, de Argentina. En diversas ciudades, provincias y ferias de libros, escuelas y universidades. Recibió muchas medallas y distinciones, entre ellos Estrella del Sur, en Montevideo, Uruguay, 2017-2018. En la ciudad de Chilecito, Argentina y Tarija, Bolivia, fue declarada embajadora cultural, ¿eh? ¿Qué tal? Y visitante distinguida y lustre también en San Lorenzo, Tarija de Bolivia. En Quillur, Uruguay, Icú, Quiru, Vilca, Perú, país donde recibió el Trilce de Oro en Santiago de Chuco, en España, se le otorgó la medalla de honor en el Congreso de Homenaje Miguel de Cervantes. 2018. Ya en el 19 recibió como medalla de honor el Sol de Oro peruano. Y en Argentina, en la Cámara de Diputados del Premio Internacional Grandes Mujeres 2019, recientemente por red de alcaldía de Yaguaron, fue reconocida como visitante y lustre. También en el 19 fue reconocida por el Senado de la Nación por su poema Evita, Eva Perón. Sus poemas son publicados en diversos diarios y revistas del país y del extranjero. Muy bien. Muy bien. Este, bueno. Ustedes pensando en el poema Evita, en el Senado de la Nación, que también estuvimos ahí, junto con María Amelia Dinobaca. Acá, sí señora. Sí, estuvo en Oracoria también, es el de Norma Viniti. Estuvo en Oracoria, sí señor. Mandamos un saludo a Eduardo Montecopia. Eduardo Montecopia, que es el promotor de toda esta historia. Estuvo en Oracoria, este, a Lautaro Dores, que es el que pinta. Sí, sí. Se pintó a Eva, a Eva. Muy bien. Ahí se está comunicando o no? Sí, la estoy llamando. Muy bien. Ahí se está. Hola, hola. Hola, qué tal, María Amelia, bienvenida a 30.000 veces literatura en este 2021. 2021, que bueno, acá estamos, han estado ya, han estado también de miel, este, Natacha Mel y Milagros Sefeir. Milagros Sefeir. Milagros Sefeir. Milagros Sefeir. Sí, tengo delay, voy a pagar la compu porque tengo delay, todavía estás hablando. Sí, sí. Ahí en la compu. Sí, por favor. Sí, esperate que voy. No te voy a poder seguir por la computadora, ¿no? Sí, sí. No, por la computadora no. No, porque venimos con unos 20 segundos de retraso, viste María Amelia, pero bueno. Está saliendo... Sí, bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes, ustedes saben que yo los quiero mucho. Gracias. Sí, sí, eso sí. Por su trabajo cultural totalmente comprometido, muy solidario y con todos los escritores, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. María Amelia, ¿me están escuchando? Sí, sí, totalmente. Perfecto, perfecto. Vos sabés que hablando... No, 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 me alegro. Me alegro mucho y me alegra. La verdad que compartir con ustedes es un placer. Claro. Bueno, y creo que justamente, creo que estuve en mayo del año pasado, por ahí anda. Sí, sí, me parece que sí, sí, sí. Sí, vos sabés que María Amelia te estábamos nombrando a vos y a otros también escritores importantes de acá de la Argentina, ¿sí? Porque vos has estado y has venido, te has tomado el trabajo de venir a La Matanza, ¿sí? Y bueno, para nosotros fue un honor. Siento que tenés tu trayectoria y ese primer encuentro del Delpho Santo Soto fue y es importante para todos nosotros los matanceros, inaugural y que te haya sumado vos. Estaba la querida también Valeria, ¿cómo es? Beatriz Valerio, Beatriz Valerio también. Beatriz, sí, bueno, pero conmigo fue un trabajo, como vos decís, fue un placer compartir con ustedes ahí en ese encuentro que era presencial, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo extrañamos esos encuentros? La verdad, la verdad. Presenciales. Claro que sí, que lo extrañamos bastante. Pero bueno, nosotros estamos bastante entreteniditos con esto, que por lo menos... Ah, igual en esta parte va a quedar, ¿viste? Pero igual los presenciales vamos a estar y vamos a recorrer. No, ha sido un logro lo que han hecho. La verdad que el trabajo de ustedes, inclusive recién veía que estaba Luce Púrveda, que yo es colombiana y yo la conocí en Perú a ella. Mira. En el encuentro de César Vallejo, que se hizo por varios lugares de Perú, que hay lo que vos decías recién de Quirovilca, Santiago de Chuco, bueno, estuvimos con Luce Púrveda. Así que, bueno, un placer que a través de las redes, ¿no es cierto?, nos podemos conectar con gente que está y con queridos escritores que están en otros países. Claro, aparte, Elena Luce Púrveda también ha estado en el programa, es también columnista de 30.000 veces literatura, o sea que Luce Púrveda es una... También, otra todoterreno como vos. Sí, ahí está, desde Colombia, ¿sí? Bueno, y también estoy compartiendo con Luce Púrveda, este, 40 mujeres, ¿sí?, de Libélula. Así que nunca, no tengo bien todo detallado lo de, ando con tantas cosas que lo de Libélula. Sí, también nos están mirando que mando un saludo, te mando un saludo a Angélica Maggio, ¿sí?, saludos, hola, María Amelia, y también ella estuvo en esa primera, y nos recuerda bien, ¿sí?, que en la primera de la matanza, con el poema en guaraní que ella trabajó de Delford Santo Soto, ¿sí?, sí, sí, te tenemos presente, Angélica. Sí, hermoso. Sí. Hermoso esa posibilidad de escuchar esa lengua, esa lengua guaraní tan apreciada, ¿no es cierto?, que es una lengua, es un hecho cultural muy importante, el resaltar y el poder escuchar esa lengua que es de nuestros orígenes, ¿no es cierto?, y que se ha conservado por tantos siglos, a pesar de todas las invasiones que hemos tenido, y que en este momento también es lengua oficial de Paraguay, y también es la segunda lengua oficial de Corrientes. Sí, señor, sí, sí. Muy bien. Bueno, muy bien, hay mensajes. Ah, mirá, mirá quién está. Desde El Salvador. Desde El Salvador, nuestra querida Rosy Nájera, buenas noches, saludos a todos y todas desde El Salvador. Gracias, Rosy. Espero que estés mejor, que hayan encontrado el remedio para tus dolores, ¿sí?, porque acá también lo que hacemos es, no solo hablar de los escritores, sino también a veces cuando tienen sus nanas o sus problemas, como nosotros, porque nosotros hemos bajado la cantidad de tiempo de programas por nuestros problemas de salud, así que estamos todos en la misma, o sea, los 60 no vienen con bombos y platillos, así que... La verdad es que ahora sé que están los martes y miro son, y la verdad es que voy a tratar de... Claro, porque antes estábamos cuatro días. Muchos poemas. Claro que sí, 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 y bueno, los de Rosy Nájera ni te digo lo que son también. Sí, sí, bueno, también esa peona viene, a ver, viene con toda la fuerza de El Salvador, de San Romero, ¿viste? Claro. Curita, toda la polenta, bien popular, muy arraigado en el pueblo salvadoreño, ¿no? Tenemos mucho cariño a Rosy, bueno a todos, a todos, a todos, no quiero decir solo uno, porque después quedó como... ¿Pero ahora con quién estamos, Patricia? Un placer compartir con nuestros hermanos latinoamericanos, mirá, justamente les cuento que yo, el 26, creo que porque se cambió la fecha, por los acontecimientos terribles que hubo en Colombia, fui invitada por la Universidad de Laiva, voy a estar ahí el 26, creo, pero es una conferencia que voy a dar sobre medio ambiente y culturas originarias. Buenísimo, buenísimo. Así que después, bueno, les comunico bien para que lo difundan, seguramente se grabará. Claro, sería interesante que lo graben, que hagas la moción, porque si bien uno no lo puede ver, a veces no vemos la... no podemos ver en el momento del estreno o el vivo, pero sí lo vemos muy perido, como nos ven nosotros también, mucha gente de paso a provecho, a toda la gente de... por el uso horario, porque es muy temprano, hay lugares de, por ejemplo, en la zona latina de Estados Unidos, de Estados Unidos, bueno, nos ven, ¿no? Claro. Sí, sí. Y bueno, ustedes saben que yo también hago mucha investigación sobre estos temas y acompaño la lucha de los pueblos. Claro. Justamente aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que nos están escuchando, compartiendo, a que vean mi canal de YouTube, que ustedes también conocen, en donde tengo muchos documentales sobre nuestros pueblos originarios, sobre su reclamo, su vida, lo que les está pasando. Ahora hay una gran marcha de mujeres originarias de todo el país, el reclamo de las tierras, que van a venir, todas se van a juntar ahora, la semana próxima, en Buenos Aires. Son tiempos difíciles, pero las mujeres siguen luchando, no paran, porque lo que está ocurriendo con la tierra de los pueblos originarios sigue siendo muy terrible, no hemos avanzado, lo mismo está ocurriendo con el tema del medio ambiente. Tal es así que hoy voy a leer unos poemas que tienen que ver con toda esta realidad. Buenísimo. Y para empezar voy a leer un poema, ustedes saben que también en el mundo Israel sigue activando sus guerras contra el pueblo palestino, lamentablemente, con falsas imputaciones diciendo que ellos los atacan pobres, que no pueden ni casi vivir, están como encarcelados en su propio territorio. Así que voy a empezar con un poema, un poema que yo hice, que está en mi libro Madre Tierra, este libro que sigo leyendo mucho de él, porque tiene cosas que... Sí, sigue vigente. Claro, tiene vigencia, sí, señor. Tiene vigencia. Y bueno, les voy a leer este poema que hay al mundo palestino. Bueno. Horror y barbaro, veo el corazón roto de tus lágrimas, deshecha tras el olvido, solo la lumbre vislumbre a la distancia, el camino ausente como la primavera en el ocaso del día, y el silencio de los sonidos anilado en tu memoria. Son las bombas que resuenan estruendosas, aterradoras, con la última luz que se avizora entre las casas destruidas, tras las ruinas que coronan de horror y de barbarie tu tierra de Gaza, Palestina. Qué lindo, qué lindo y qué triste. Bueno. Hay un mensaje... Sí, es la realidad que seguimos viviendo. Parece mentira, es un poema que creo que escribí hace como ocho años. Y es un problema que no se ha solucionado y el pueblo palestino sigue sufriendo cosas terribles, ¿no? Sí, sí. Hay un mensaje de Luz Helena Sepúlveda Jiménez para vos, María Amelia, y para todos, en realidad. Bueno, con respecto a tu encuentro con ella, que sí, que es así, Amelia, te dice ella, un gusto volver a encontrarte por este gran programa que nos une a los poetas y demás escritores latinoamericanos. Y bueno, dice que te invita a que presentes tu ponencia en la columna de Ventana Abierta. Un abrazo, amiga. Bueno, te contamos, Luz Helena, a todos, Luz Helena Sepúlveda Jiménez, colaboradora, columnista especialísima, de 30.000 veces literatura. Ella tiene una columna cultural que se llama Ventana Abierta. Bueno, ahí ella tiene carta blanca, como le digo siempre, para hacer lo que crea conveniente. Y bueno, ahí te está invitando. Así que bueno, Luz Helena, bueno, dos grandes de la literatura latinoamericana, se ponen en contacto y bueno. Bueno, la verdad que bueno, sí, por supuesto que encantada. Me comunicaré y bueno, y también publicaré la ponencia. Muy buena idea. Y ahora entonces les voy a leer un poema que tiene que ver con el medio ambiente. Sí. Y ustedes saben que estamos sufriendo, y bueno, fue lo de Andalgalá hace dos semanas, más o menos, que habían puesto presos a muchos defensores de nuestras montañas. Por suerte, ya lo liberaron. Y el problema vino porque la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, perdón, de la provincia de Catamarca, había determinado que no se instalara la empresa, esta gran empresa, la multinacional, ¿no es cierto? Y se instaló igual, de ahí vinieron las marchas que ellos están siempre defendiendo el, 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 perdón, la conquija que está en la zona de Andalgalá, en Catamarca. Bueno, así que yo voy a leer algo que tiene que ver, que también es que hoy hace mucho que no está en este libro Madre Tierra, que va a estar en el próximo libro, que no va a tener un título muy novedoso, porque se va a llamar Nuestra Tierra Gime y Grita, que es un poema que tengo en este libro y que quise, bueno, con ese nombre voy a llamar mi nuevo libro. La corriente del niño, de la primavera, lo escribí en la primavera del 2015 este poema. Mucho y chieso quedó el corazón de los árboles, por el lado de esta primavera en silencio. La llama es la corriente del niño. Sabrá Dios, ¿qué pasó en esta tierra? ¿Qué pasó con el árbol que en el suelo se ahogó, al calor de los bosques que el fuego quemó? ¿Será el niño o la niña, o el hombre que el planeta formó, consumista salvaje, en su civilización incivilizada, que civiliza la destrucción, la ambición, la contaminación, el despojo y la muerte? Muy bien, muy bien. Y bueno, con la pisa, la vigencia, tristemente es algo que escribiste, hace años casi ya, tiene la misma vigencia, ¿no? Sí, la misma vigencia, y fíjate que ahora tenemos el COVID, el COVID es también, hemos llegado al sumo de la contaminación con el COVID, porque ya nos ataca de una forma totalmente directa y en masa, porque todo esto que yo nombraba, también nos ataca, nos contamina, pero no es por lo menos, no es en masa, ahora lo tenemos en masa, y hacia nuestro organismo, en forma directa. Tal cual. O sea, esto es producto de la contaminación, ¿no? Claro. Sí, totalmente, totalmente. No, lamentablemente también, ¿no? Totalmente. Porque esto mata. Hay mensajes, Patricia, ¿les parece que nos lea? Rosa Oviedo de Casanova, la profe, también colaboradora de 30 meses de literatura, enormes temas, la guerra y el medio ambiente, totalmente relacionados. Angélica Maggio dice, bravo María, hermoso poema. Rosa Oviedo, también hace nuevos comentarios, dice, poemas breves y contundentes. Marta Martínez nos está viendo también, Ricardo. Sí, el profe Abel Maciel, Berta Villa Medina, nombro algunos, ¿sí? Y te recordamos también que, bueno, si tenés dudas sobre tu identidad, te podés comunicar con la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Perdón, lo estoy diciendo mal. Si tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acercaste a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial, te recordamos, como siempre, que tu consulta es sumamente confidencial, ¿sí? Le mandaste un mensajito, hay, 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 no hemos comentario, están, están teniendo repercusión, tu intervención, María Amelia, a Dios, ¿sí? digamos, dice Angélica Macchio, de las guerras, María, la putrefacción de los cuerpos, ¿no? dice, Nélida Magdalena González, hermoso programa, gracias Nélida, y bueno, recordamos a todos que estamos con María, María, Amelia de Nova Castro, en 30.000 veces literatura, programa literario, cultural y de memoria, ¿sí? Muy bien. Bueno, bueno, María Amelia. Sí, ahora, justamente ustedes hablaron del tema, de, de, de la recuperación, ¿no es cierto? De, de los, de los nietos. Sí, sí. De, no, del programa de las abuelas, entonces yo voy a aprovechar, voy a leer un, 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 este, poema, que le dice a Nora Cortinas, madre de Plaza de Mayo. Muy bien. Dice así, a Nora Cortinas, con esas manos juntas, levantando la voz, transformando en lucha el dolor, llamando a la justicia. ¿Quién es tan pequeña y tan grande, Norita? Con esa fuerza inigualable, que viste de fiesta la esperanza, alzando voces a los cuatro vientos, para que desde los cuatro puestos, puntos cardinales, te escuchen, con la fuerza de la dignidad que te atraviesa, la búsqueda de tu hijo y de todos los desaparecidos de esta tierra, que lucharon y luchan por ella, ahora y siempre. Con tu paso firme, tu pañuelo blanco, tu luz que todo lo ilumina en las rondas de los jueves, las marchas, las movilizaciones, las audiencias, los juicios, por donde quieras, y a donde la justicia nos llega. junto a nuestros hermanos originarios, con los que has vivido el olvido transgénico de este mundo acorralado, tapado por velos de corrupción y de mentira. Eres el poema de la tierra, que se desangra militante, mujer, madre y niña, porque te tiene en ella, compañera inigualable, siempre presente, abrazada a la esperanza y a la justicia. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy bueno, muy sentido. Mensajes, gente que nos está mirando, mencionamos, gente que nos está mirando en este momento, Nora Coria, también se ha sumado, ella sigue ahí firme, Luz Helena Sepúlveda Jiménez, y también desde el Ecuador, Omar Martínez Mensa, te mandamos un saludo. No, Omar Efraín, Adela dice algo ahí, bravo por la diversidad de este mar, que apunta a llamarla a la reflexión. A la reflexión. Adela Margarita Sala, docente, escritora Matancera, madrina de 30.000 veces literatura. Muy bien, la queremos mucho, está corrigiendo, ya le mandamos algo del material de Malvina, de las Malvinas, de 30.000 veces literatura, 13 que María Amelia mandó un texto, así que te agradecemos también. mandé. Sí, ya está, ya está, ya lo mandamos para, bueno, para que se revive, dice todos, los que mandaron, porque son muchos. Abel Macil, Abel Macil dice, desde Pilar, dice, buena entrevista, María, una prosa profunda y contundente, es cierto, se discute sobre cómo el del COVID, y no sobre su por qué, es una consecuencia, es una consecuencia, de un sistema occidental muy decadente, este es un tiempo complicado, un saludo a la entrevistada, felicitaciones, ¿sí? Gracias. Y bueno, Rosa Odie, muchas gracias. Ajá, y Rosa Viedo dice, maravilloso, maravilloso poema, en honor a Norita Cortiña, gracias. Yo sabía que Rosa iba a decir eso. Sí, sí, bueno, nosotros tuvimos también oportunidad de estar con ella, con Nora Cortiña, acá en el juzgado, por una denuncia, por un atentado que hubo a la PDH, que le mandamos un saludo a Pablo Pimentel, a toda la gente ahí de... De la de Vila, Juan Pablo, sí, Pablo Pimentel. Porque hubo un atentado el año pasado, el anteaño pasado, y bueno, Nora estuvo ahí, firme, y se hizo la denuncia, penal, ahí en el juzgado, ahí en la calle, pero no guardo el número, y estaba Nora Cortiña, con toda la gente, y también, bueno, las organizaciones, derechos humanos. Nora es incansable, está en todos lados. Yo he estado mucho con Nora, compartiendo Marta, también con Montas, es una mujer admirable, admirable. Bueno, sí, bueno. Me parece que leía un poema, sí, que le escribía Ramona, Ramona se acuerda, murió el 17 de mayo del 2020, por COVID, sí, en el barrio Carlos Mujica, Ramona, era una de las luchadoras, de ese barrio, por el tema del agua, sí, sí, y por la falta de agua, termina muriendo, imagínense, en plena pandemia, que falta agua, termina muriendo por COVID, entonces le hice este humilde poema, justamente, le cuento algo muy gracioso, hoy abro el Instagram, y veo que Roger Water, le hizo una canción a Ramona, y entonces yo puse, bueno, yo no soy Roger Water, pero le hice un poema, increíble, increíble, pero genial, me pareció genial, el tema, esto lo digo como algo, digamos, de humor, pero, pero la verdad, que Ramona era una gran luchadora, y se merece que la recordemos, y se merece también, que tenga, también esa memoria, no solo a nivel nuestro, sino a un nivel, a un nivel internacional, se lo merece, yo escribo un poema muy humilde, como son mis poemas, y dice así, a Ramona, la muerte del desamparo, brotó de la injusticia, labrada fuego, en estos tiempos, de desdibujadas torturas, minados de mentiras, para lavarse las manos, con el agua, que no dieron, esa agua, que viene de la tierra, y hoy tiene dueños, con traje y cuchillos, en sus sangrantes, y cerradas manos, y así se fue Ramona, y los que no callan, hasta cuando, sucumbirá la vida de lucha, las abigarradas, y truendosas lápidas, sin razones, proclamadas, por los torturadores, del dinero, del poder, los especuladores, en estos tiempos, muy bueno, Ramona presente, presente, sí señora, Ramona presente, acá dice, Rosa Oviedo, de acá de Casanova, autora de La Matanza, también ella, colaborada de 30.000 veces, literatura, una muerte, totalmente evitable, la de Ramona, y ciertamente, es así, ciertamente, es así, bueno, totalmente, totalmente, querés cerrar, con otro último poema, María Amelia, María Amelia, me parece, me parece que ya está bien, bueno, bueno, el mensaje que yo quería dar, creo que cierra aquí, me gustaría que cierre aquí, por supuesto, podemos charlar, estos poemas que leí recientos, van a mi próximo libro, que pobrecito, ya está desde el año pasado, ahí en lista de espera, tengo dos en lista de espera, lo que pasa, es como complicado, el tema de los libros, en este momento, no es fácil, no, no, la publicación, y bueno, ahí están esperando, espero que pronto salgan a la luz, porque si no, este va a pasar mucho tiempo, demasiado, no, no creo que tanto, van a salir, van a salir, esperemos que no, esperemos que no, bueno, María Amelia, te agradecemos muchísimo, entonces, y bueno, este, te abrazamos desde acá, un abrazo de luz fuerte, y bueno, siempre que necesites, que tengas ganas de decir algo, como le digo a todos, si, no tenés más que mandarme, y bueno, te hacemos un lugarcito, o bien, ya te doy fecha para más adelante, ya después arreglamos cualquier cosa, para el encuentro, el segundo encuentro, así como estuviste en el primer encuentro, de escritores, presencial, bueno, ahora estaremos, en este sistema, santo soto, bueno, ahora cambiamos, porque no vamos a poder hacerlo, en la biblioteca, ni en ningún lado, así que, lo vamos a hacer, en la forma que hacemos los programas, y bueno, todos los que van a estar, van a estar en ese segundo encuentro, así que después te daré fecha, más o menos para octubre, estoy dando la fecha, así que, eso, agradecerte, bueno, encantada, encantada, de participar, de compartir, mientras podamos, Dios quiera, que bueno, que todo esto pase, la verdad, que tenemos que cuidarnos mucho, este, es un tiempo difícil, es un tiempo de apoyarnos, de ayudarnos, y de ser solidarios, y ser solidarios con los cuidados, también, también, ciertamente, ciertamente, también, muy cierto, les agradezco muchísimo, y Gema, para mí, es un placer estar con ustedes, como estuvimos, como hoy lo recordamos, aquel día en el Senado, con lo de Viste, eso fue algo maravilloso, qué lindo que fue eso, la verdad que sí, en ese salón rosado, la verdad, y aparte, bueno, que nos convocara, Eva Perón, la verdad, y sí, está bien, va, por lo menos, por lo menos para mí, algo impensado, y al mismo tiempo, un gran honor, porque para mí, fue la más grande, la más grande, que tuvo el ciclo, esas cosas, las hace Eduardo Montejopio, que es también, hábil, para meternos en lío, bueno, gracias también, a todos los que me mandaron, sus mensajitos, que les han gustado, mis temas, el libro, Madre Tierra, lo pueden encontrar, en la librería, está en la librería, se vende, tiene, hay muchos, o sea, de este tipo de poemas, ustedes saben, que lo mío, es la poesía social, claro, 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 así que, los pueden encontrar, y bueno, ojalá que pronto, pueda publicar, este nuevo libro, un abrazo, un abrazo, bueno, gracias, igualmente, bendiciones, María Amelia, mucha luz, mucha luz, gracias, mucha luz, bueno, hemos dialogado, con María Amelia, Dinova Castro, de Mercedes, también es de Sa, de Mercedes, así que, una gran escritora, muy comprometida, sí, y escribe, escribe muy bien, también, Angélica Maschio, dice, gracias Patricia, Ricardo, muy buen programa, Ramona presente, dice Rosa Oviedo, un abrazo, María, cuídate, si, Amelia, Adela Margarita Sara, dice, impresionado, por lo leído hasta ahora, fuerte, todo lo que han pasado, pasaron nuestros seres, y se, ah, y expresan, en la revista, ah, claro, porque, les comento a todos, va a ver, hay un número, el número 13, va a estar, un número especial, de 30.000 veces literatura, dedicado a, las Malvinas Argentinas, así se va a llamar, Malvinas Argentinas, y, y bueno, eh, hay testimonios, prosas, eh, testimoniales, de José Marcelino, eh, Rodríguez, Rodríguez, que lo entrevistamos también, bueno, antes de eso, había mandado, había mandado unas prosas, y poemas también, y hay un, hay una editorial, sí, de Carlos Galo, el profesor, que es historiador, profesor de historia, y veterano de la guerra de Malvinas, también él, ¿no? Y después, bueno, un montón de autores, eh, y autoras, que se suman, con sus poesías, sus prosas, el caso de María Antonia Sassi, en su prosa, hay dos también, eh, prosas más, eh, y bueno, la verdad que sí, está María, está Nelly Da González, también, que mandó ayer, Nelly Da González, y no se pierdan, la entrevista, José Marcelino Rodríguez, que está en, canal de YouTube, sí, este, fuimos a su casa, nos abrió las puertas, y la verdad que, eh, se pone en la piel de gallina, todo lo que dice, la verdad que sí, la verdad que sí, y me quedé con muchas ganas, de más preguntas, que, que bueno, tendríamos que haber estado, mucho más tiempo, y sí, porque todo es, relato, más relato, más relato, pero, a veces es escalofriante, también escucharlo, no, eh, se dio cuenta que me, me ponía muy sensible, así que hay cosas que no decía, para no, no ponerme más sensible, no, claro, eh, bueno, eh, les, les quiero comentar también, Patricia, que, eh, acá me ha llegado una, a ver si está la publicidad, por acá, Pati, espera, un cachito, eh, bueno, le contamos, le contamos a todos, que, este, este, sábado 22, de mayo, 17 horas, por Sade Moreno, sí, de Mariano Moreno, nuestra filial, eh, bueno, Patricia y, y yo, vamos a presentar, somos instantes, en la fuente, donde el sol, nos contaba, de sus cosas, eh, habrá lectura, de los autores, o sea, de usted y mía, también, metrófono abierto, música, y bueno, gracias a la publicidad, de la publicidad, de Silvina, de Silvina Crepo, sí, eh, bueno, la verdad que es complacido, Patria. Bien, vamos a hablar de Kitty Fioli, mire usted, así, está en Facebook, su nombre real, es Christian Sani, sí, él nació en La Banda, Santiago del Estero, el 21 de abril de 1987, sí, tiene 33 años, igual que mi hijo, mire usted, siempre soñó con escribir, dice, este, Kitty Fioli, así está en Facebook, eh, y se mantiene intacto, ese sueño, a los 33 años, con tres libros publicados, muy bien, letras, canciones, y relatos, sí, lo vamos a llamar a Kitty Fioli, mire usted, de Santiago del Estero, a ver qué nos dice, usted está en todos lados, hola, qué tal, Kitty, Kitty, te digo, así te llamo, buenas noches, qué tal Patricia, buenas noches, así es mi apodo, ajá, bueno, muy bien, Kitty, Kitty como la muñequita, Kitty, pero no, no es la muñequita, no, señor, no, es el poeta, Santiago del Estero, claro, porque yo digo, Kitty por mis, por mis nietas, mis nietas, que te vuelven loca, con Kitty, y toda la mar en coche, está Kitty, está Kitty Sander también, que le mandamos, está Kitty Sander también, hoy cuando me saltaba, tu nombre Kitty, me saltaba el de Kitty Sander, que la tengo en el whatsapp, y digo, qué increíble, Kitty Sander también, este, en el whatsapp, bueno, qué bárbaro, este, bueno, bienvenido a 30.000 veces literatura, desde Santiago del Estero, esta vez pudo Kitty, porque la última vez no podía, porque se le había complicado, él está estudiando, muy bien, y aparte es poeta, o sea, que escribió tres libros, mire usted, mire usted, ahí está, ahí está con la señora, no, la foto esa, no sé, será la novia, para mí es la novia, la señora, no sé, usted está, usted está chusma también, me parece, es que alguna vez tengo que, ah, bueno, menos mal que es usted, chusma, no yo, es la señora o la novia, tan bonita, es mi novia, muy bien, muy bien, es la novia, bueno, espero que pronto sea el compromiso, también, muy bien, muy bien, que nos inviten a 30.000 veces literatura, que nos inviten, no, que no apuren, no, porque ustedes los hombres, si uno no apura, están ahí, dando vuelta, para qué apurarse, muy bien, claro, no, 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 hay que apurar, hay que apurar, no, hay que apurar, este, estoy haciendo el sordo, claro, y sí, como todo hombre se hace el sordo, sí, sí, bueno, vamos a hablar de los libros de, y de Kitty Sandler, iba a decir, de Kitty Fioli, claro, algo así, más o menos, y que lea poesía, poesía, claro, sí, en tan pocos años, tres libros, a quien no lo escucho bien, es a su compañero, claro, lo escucho un poquito más a uno, claro, porque está más, está más lejos, está más lejos, acá, acá está más cerca, acá está más cerca, este, tres libros, digo, este, escribiste, publicaste, Kitty, sí, he tenido la suerte, de poder publicar, tres libros, de poder materializar, los sueños que he tenido, en algún momento, y han sido, bueno, este, una gratitud enorme, el primero, se titula, Silente Cancionero, porque, lo que, me adhiere a la poesía, en la pasión, digamos, ha sido siempre, a través de la música, y son, han sido letras de canciones, y el segundo, y el tercero, son, son un poco más, la temática es el amor, que es Cantares, y el último, que es, el tercero, pero no último, que es Doxa, su nombre es Doxa, o Proesías, Poesías en prosa, muy bien, muy bien, eh, que nos querés hablar, de los tres, nos querés leer, un poquito de cada uno, que tenés preparado, sí, tengo preparado, digamos, una, una síntesis, de las, de las temáticas, que por ese, momento, estaba, digamos, estaban en mi cabeza, y se han vuelto poesía, la poesía, que es un acto también, de, de rebelión, y de manifestación, ¿no es cierto?, de, de tantas cosas, que suceden, en el mundo, y en, y dentro de, lo humano, de lo que nosotros, conocemos como humano, y esta cuestión, de, cuestión de la colonización, ¿no es cierto?, muy arraigada, a nosotros. Bueno, muy bien, entonces, somos todos oídos, ahí está. Perfecto, bueno, voy a leer la, la primera, se titula, Sangra nuestra América, Sangra nuestra América, su tesoro embrionario, el agua, la tierra, el aire, el ombligo originario, con poder y contrabando, inmenso paraíso fiscal, eje de un mundo condenado, sometido, a un placer artificial, fiera es la jaula territorial, las planicies compradas, con la estafa nacional, de su eterna mascarada, explotando a cielo abierto, maquinaria sin fronteras, pocos son los dueños encubiertos, muchas las manos extranjeras, al son del banco mundial, sola se orquesta la fiesta, y es el compás neoliberal, que nos cierra la puerta, la puerta que es nuestra, la mano de obra no lo es, porque compran la oferta, y la deuda es al revés, porque debemos una deuda, a cuesta del hambre, y del pobre, que se llevan nuestra riqueza, enriqueciendo, consaqueo, y volviendo los más pobres, sangra nuestra América, desde siglos pasados, y su dolor, es la eterna súplica, prisionera, de los estados, muchas gracias, muchas gracias, por permitirme leer una poesía, que bonita, que bonita, no? bien, bien, una vigencia absoluta, ya van a llegar los conventales, claro, porque vienen con delay, le digo a Rosa, que luego lo voy a leer, y a Adela, voy a repetir el de Adela, los dos mensajes, porque se está referido, a la futura edición, de 30 mil veces mujeres, edición especial, dedicada, a las Malvinas Argentinas, así se va a llamar, Malvinas Argentinas, y bueno, van a estar los veteranos de guerra, escribiendo, un par de veteranos de guerra, presentando sus prosas, Malvinas, algún editorial, o en el caso del profe Carlos Galvez, que es historiador, y bueno, y autores y autoras, que están mandando sus poemas, sus prosas breves. ¿Tenés escrito Malvinas, este, Kitty? No, no tengo a mano. No, pero digo, ¿tenés algún escrito Malvinas? Después te mando, lo podés mandar, a la antología, que vamos a realizar, que cierra, la convocatoria, el 6 de junio, ¿verdad? Es una convocatoria, para Malvinas, o sea, al menos, al menos, después arribamos, vía privada, ahora seguimos con lo que tenés, tenés pensado. Claro, porque se escribe de tantas cosas, que seguro va a escribir de Malvinas. Este, bueno, seguimos escuchándote, Kitty Fioli, Kitty Fioli, ¿no? ¿Dije bien? Sí. Sí, Kitty Fioli, mi nombre es, Cristian Sani, Cristian Sani, sí, sí. Y Kitty viene, porque mi papá, que en paz descanse, en mi niñez, iba achicando el nombre, Cristian, Cristi, Kitty, la llevó a Kitty. Ah, mira, y ahí quedó, ahí quedó. Bueno, bueno, voy a continuar, ¿cómo no? Otra poesía, ¿cómo no? que se titula, Egos y engranajes. Muy bien. Animalitos civilizados danzan de lego a lego en este gran engranaje. Entre pasos y días tengo sórdidos estéreos para este vals contaminado que avanza y retrocede hacia lo mismo de diferentes maneras. Desde el orden humanamente animalado, desde el moralismo caníbal, donde sigue el ritmo mundial. Sigue la misma altura, la trama de un cuento dialéctico, entre la presión y el consumo. Cuerdas de un desenlace habitual, unos por arriba y más arriba, otros por abajo y más abajo. La intrusión de la civilización alimenta guerras hambrientas, democracias y balaceras, raquitismo social, etéreo politiquismo, bombardeos sin censuras, una nación de pocos, un estado sin estado, donde todos los días el mundo baila acorde al mismo vals, del compás poderoso, orquestados por la mano de la farsa, dueños de la malversación planetaria y global, que nunca, nunca descansa. Muy bueno. Esos son de, esos poemas son de qué libro, Kitty? De Toxa o Proesía, este de mi tercer libro. De tu tercer libro. El primero corresponde, la primera poesía que he leído corresponde al segundo libro también. Ajá, muy bien. Bueno, hay un mensaje de María Amelia Dinova Castro, que hace un ratito estuvo y dice, muy bueno, bueno, la prosa, tu poema, y dice con respecto a la temática, que, que bueno, sos de los míos, dice, no? María Amelia Dinova Castro, que también le interesan los sociales, lo social también, lo ambiental. Un saludo. Un saludo te manda también María Amelia. Bueno. Muchas gracias María Amelia. Seguimos escuchándote, Kitty, Fioli. Perfecto. Esta es de, también, al poemario, pegos y engranajes. Segunda parte. No miro desde lejos y tampoco estoy mirando por mirar. Al suelo quiero aferrar cada palabra a la que me aboco, porque siempre mucho y poco es el mazo mal repartido que con el hombre ha venido, esa mentada tendencia como si fuera la esencia que siempre le ha convenido. Comprando como accesorio con la premiada aventura de matar cualquier cultura al invadir otro territorio, por ese cortejo amatorio de la riqueza mineral, voraz empresa colonial, donde todos los reinados, por cada recurso prestado hasta de la órbita eclesial, impulsaron la mitra y la corona, el inicio del gran legado, alma y corazón cegado, la historia siempre amontona, en cada emergente se entona, siempre las huestes del canto, de la fría muerte y del espanto, cadenas de esclavitud y sermón, imponiendo la supuesta civilización, regando la tierra con sangre y llanto. El filoso látigo y la espada certera fueron puntales de la ambición, la mal llamada civilización que desembarcaba en calaveras, para apropiarse de las fronteras, imponiendo un orden civil, con la obligación más vil de la cruz hasta el juramento, de cumplir con un testamento, como el contrato de una raza servil. No hay bandera, patria o estado que frene lo creado desde arriba, para que desde abajo se exhiba las costumbres que van dejando, desde la conquista desbastando de las manos sucias del ultraje, quienes imponían un peaje llevándose todo lo nuestro, patria, muerte y secuestro será siempre su imperio salvaje. ¿Por cuánto tiempo jugaremos el juego del gato Maula, atrapados en la jaula del norte y sus apremios, pagando a los ingenios del FMI o el Banco Mundial, llevando nuestro capital para darle a las garras del águila que se agarra de nuestra riqueza nacional? Muy bien, muy bien, hay mensajes, hay mensajes que dicen así, bueno, el de María Amelia, Ricardo lo leyó, Adela Margarita Salas, escritora, docente, matancera, muy buenos versos, dice, Rosa Oviedo, la escritora, bueno, escritora, profesora también de lengua y literatura, dice, sí, también poética social, muy buen poema, la globalización del poderoso, empobrecimiento, empobreciendo a los pueblos, eso dice Rosa Oviedo, Rosita, y también dice, seguimos colonizados, como dicen tus versos, poeta, por Kitty Fiore, de Santiago del Estero, con quien estamos dialogando en esta noche, y Rosita Oviedo sigue diciendo, extraordinaria forma de poner sobre el tapete la realidad imperante, ¿sí? Sí, bueno. Muchas gracias, Rosa, por tu aporte, en comentarios, muy amables, un saludo para todos y todas las que han comentado, muchas gracias. Al poeta, al poeta santiagueño, ¿sí? Bueno, le recordamos a todos que estamos dialogando con Kitty Fiore, Christian, Christian Sani, de la provincia de Santiago del Estero, aquí en la, de la Argentina, y te recordamos que también, que estás escuchando 30.000 veces literatura, por Facebook en vivo, esta plataforma, un programa de radio que se emite los días martes y miércoles desde la 22 hora. Estamos dentro del marco de la decimoquinta edición de Palabra en el Mundo, el festival de poesía en todas partes, y te recordamos que si tenés dudas sobre tu identidad, y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acercate a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial. Te recordamos, como siempre, que tu consulta es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Moreno, comunicate con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la filial citada, al siguiente correo electrónico, silvina-kiss-gmail.com y autores de La Matanza, también te recordamos que es un colectivo autogestivo, cooperativo e independiente, abierto a todos los autores que residan o hayan residido en el partido de La Matanza. Para comunicarse con autores de La Matanza, hacerlo por mail a autoresmatancerosgmail.com o bien, como dice Patricia... Víctor Justín Orellana, coordinador de autores de La Matanza. Yo quiero contarles a todos que Kitty Fioli se sumó solito a 30.000 veces literatura hace tiempo. Cuando empezamos los programas en vivo, él puso Yo Quiero Participar y ahí me puse en contacto con él. ¿Desde cuándo empezaste a escribir, Kitty? Desde los 15 años de edad en adelante. Ay, ¿y quién fue o cómo fue que empezaste a escribir? ¿Quién te...? A ver, ¿cómo era la palabra, Ricardo? Siempre me olvido. Influenció. Influenció. Influenciado. Claro, sí, sí. Bueno, mi influencia en primera instancia en mi adolescencia ha venido por la música, por el folclore, por el tango. Uno de los poetas del folclore contemporáneos es Bebe Ponti y otro que ya no está entre nosotros, pero que es un gran poeta, es Pablo Raúl Truschenke. Avanzando los años, teniendo contacto con los libros y con la literatura, bueno, no voy a negar, entre ellos, que se destacan, este, Olga Orozco. Olga Orozco es una poeta que me ha conquistado. Me ha conquistado con sus poesías y ha sido la que más, digamos, pregnancia ha tenido en mí. Y después no descarto a otros que son maravillosos, pero uno en la vida a veces es selecto entre ellos. Pablo Neruda, Luis Neruda, ¿no es cierto? Víctor Hugo, bueno, dicen los clásicos, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre se le pregunta al poeta, al escritor, cuando empezó a escribir, es la pregunta del millón, digamos, de 30.000, ¿no? Y como es la primera vez que estás en el programa, y te quiero decir, te queremos decir también, que esto queda grabado en Mundo del Forte B, no es que se va por el aire la entrevista, ni queda en el éter, como decía Erika Delgado. Bueno, estas entrevistas quedan grabadas en Mundo del Forte B, el canal de YouTube de 30.000 veces literatura. Así que después, cuando termine el programa, Ricardo sube la emisión de hoy, la sube completita a Mundo del Forte B, para que ustedes, yo a veces se las mando por WhatsApp, o si no, la pueden retirar también, se suscriben a Mundo del Forte B gratuitamente, y de ahí las retiran para ser difundidas. ¿Qué dice acá Rosa Oviedo? A ver, antes de que siga leyendo. Qué bien, agradecida por su decisión y por la aceptación de Patricia, que escritora de influencia. Me encantaron sus poemas. Sí, por Olga Orozco. Claro, claro, está bien. Bueno, bueno, Kitty, en verdad no sé qué decirte, Kitty, pero bueno, le dicen Kitty, y el papá le decía a Kitty. Claro, me refiero a... Bueno, y a ver, para esa muchacha debe haber algún poema de amor, supongo. ¿O no? Hola. Hola. Para esa muchacha, digo, para esa muchacha la novia, debe haber algún poema, debe haber algunos poemas de amor, ¿o no? Y sí, el problema es que esta vez no he preparado un poema de amor. Ah, mire usted. Bueno. Nos debe, entonces, los poemas de amor. Bueno, entonces, para el segundo encuentro de escritores latinoamericanos del Forzoto, lo comprometo a Don Kitty Fioli que lea poemas de amor, ¿sí? Muy bueno. Sí, perfecto. Lo he pensado en la temática del amor, por eso sí, bueno, algo un poco más social. Está bien, está bien. No, 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 pero bueno, ya está comprometido ahora para cuando le dé la próxima fecha para que le haya amor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay mensajes. A ver, hay mensajes. Sí, primero, una pregunta. ¿Dónde se adquieren los poemarios? Nos pregunta la profesora Rosa Ouedo. Kitty, tus poemarios, ¿dónde se adquieren? ¿O se pueden consultar por las nuevas redes? Lo pueden consultar en mi Facebook como Kitty Fioli. Muy bien. Ahí lo van a encontrar. Rosita, ahí escuchaste. Kitty Fioli es este muchacho de Santiago del Estero que, bueno, se las trae. Sí, señor. Y, bueno, Berta Villa Medina dice, felicitaciones, amigo, no sabía de tus libros, lo único que leí es ese poema en santiagueño, dice, abrazos. No sé a qué se refiere ese poema en santiagueño. Mi amiga Berta, le mando un gran abrazo. Ah, mi amiga tuya, Berta. Muy bien. Ah, ya sabe, ya sabe. Entonces ella sabe de qué se trata, Berta. Bueno, ahí está. Bueno. Convinciales, Tucumana. Sí, ahí pegadito. Sí, señor. Bueno, pero a lo que se refiere Berta es, digamos, a una, ¿cómo se puede decir? A una idea que he tenido de hacer poesía de acuerdo a los modismos y al regionalismo, de acuerdo a cómo hablamos los santiagueños y la temática va un poco más por la satírica, por el humor, por la ingenuía, no sé todo. ¿Qué es lo último que estoy haciendo? Ah, mira vos. Mira vos. Bueno, por ahí, para Delford, algo nos puedas preparar y lo lees también. Yo estoy dando fecha para octubre, para el encuentro. Así que, ahora después que terminemos todo esto, la entrevista, arreglamos cualquier cosa. Bueno, ¿querés compartir un último poema? Por favor, Patrick. Kitty, Fioli. Bueno, muchas gracias. Este poema que voy a leer es a raíz de las crisis económicas y cómo he repercutido en mi vida en el 2000 y en mi vida y en mi vida familiar, entre el 2000 y el 2001. Es la continuación de Egos y Engranajes y es la tercera parte y dice así. Me parten la vida, la rompen de hocico contra la pena, desvelan mis alegrías por unas pocas monedas con las que compran el hambre del producto que soy. Me queman las alas de la educación liberadora, saquean mi ración de alimento día a día, cuesta una apuesta en dólares mi propio peso existencial cotizado a la miseria. El mejor postor es el mandatario de un crimen sistemático. Mi silencio abre un enigma de piel y huesos. Cada día me levanto a comprar un precio para vivir el precio de la oferta del puñado de ladrones que invierten en la venta de mi esperanza demandada para sabotear mi supervivencia. Con un déficit que falla por un fallo a mansalva del mismo terror estatal histórico. Y los arquitectos de ese escenario juegan con los más indefensos. Antes repartían los ejes de un poder popular y nacional de equilibrio puesto en el efecto residual de un fanatismo. Hoy el juego está comprado por los mediáticos para seguir ganando las ganancias de todos los que pierden por ser las fichas históricas de un partido de ajedrez colonizado alimentando a los empresarios que viven en la empresa de apresarnos. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones, Kitty. La verdad. Muy bien. Creo que a más de uno dejaste boquiabierto más o menos. Sí, señor. Muy bien. Bueno. Con tu prosa de tu poesía social. Muchísimas gracias. Puede ser que los mensajes vengan después porque hay delay y bueno queremos agradecerte de que hayas sumado vos solito a 30.000 veces literatura y bueno siempre la bienvenida las puertas siempre están abiertas después arreglamos el tema de la fecha y arreglamos el tema del del poema de Malvinas y te pongo el mail para que mandes el poemita y el poema el poemita bueno es una forma de decir acá dice María Amelia Dinova Castro muy buena poesía social y pregunta y pregunta si son décimas son décimas son décimas la anterior que he leído sí ahí dice ahí contesta María Amelia dice que sí bueno Rosita dice gracias Patricia Ricardo que sé por el nombre que quería saber de Kitty que bueno que tengas buenas noches y bueno y nos estaremos escuchando nuevamente Dios mediante sí y agradecerte bueno Patricia y Ricardo el agradecido soy yo y muchas gracias por esta cálida humanamente cálida e inclusión a su programa que es muy bello les agradezco mucho y le mando un abrazo con todo mi corazón y mi cariño desde aquí desde la banda Santiago del Estero muchas gracias y a todos los que han escuchado mis poesías humildemente les agradezco muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches bueno muy bien ¿con quién dialogamos Patricia? con Kitty Fiolioli sí su nombre verdadero digamos es Christian Sunny pero en Facebook lo encuentran como Kitty Fioli ahí Rosita le anotamos el nombre muy bien ahora vamos a vamos a una pequeña columna de memoria también vamos a hacer memoria ayer 17 de mayo se hizo un aniversario más del secuestro del escritor y periodista Juan Carlos Higa que es que él pertenece a la comunidad argentina japonesa Juan Carlos Higa es el poeta y periodista Nikkei detenido desaparecido durante la última dictadura cívico militar eclesiástica era estudiante de letras y tenía a cargo la página Rincón para la gente que escribe del diario Akoku Nippo además fue secretario de cultura de la cámara de tintorerías el 17 de mayo fue secuestrado por un grupo de tareas en su domicilio de Agase 270 en el barrio Nueva Pompeya le mandamos un saludo y un abrazo de luz a toda la comunidad sobre todo a Graciela Aracaki y a la comunidad Nikkei acá argentina y voy a leer un tema un poema que dice así para quedarme en todos si yo me llamara Juan Ternura que distinto sería todo dejaría de ser yo para ser todos un gol de media cancha entre los pibes una ternura abierta entre palomas un corazón al sol y un algo indefinible cubriendo la mañana sin embargo soy Juan Carlos apenas y no me alcanza para quedarme en todos este poema es de como dije recién del poeta detenido y desaparecido Juan Carlos Iga de la comunidad japonesa argentina bueno un saludo hermanado y les recordamos a todos como hacemos siempre ahora y siempre Juan Carlos Iga presente ahora y siempre y bueno recordamos que si tienes dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980 acercate a la asociación Abuelas de Plaza de Mayo sitio oficial y te recordamos que tu consulta es sumamente confidencial ahí las abuelas te van a ayudar a aclarar esas dudas digamos bueno nos queda entonces para mañana algo que nos queda para mañana nos queda Gabriel Crespo de Tapiales escritor poeta joven matancero del barro venimos la escritora y docente y gestora cultural Nora Coria nuestra querida Nora y va a estar el gestor cultural y este poeta que cumplió que cumplió apenas 19 girasoles y ángel candel con su café con letras y mañana también va a ser un programón como el de hoy muy bien bueno te recordamos que te suscribas a mundo del forte y disfrutes de las columnas distintas columnas culturales cultura y transgresión del escritor argentino Abel Maciel la columna de la escritora Adela Margarita Salas miscelánea con Adela también está la columna de la escritora chilena Silvia Liane Serpa a través de la palabra o bien también tenemos la columna cultural de la escritora colombiana Luz Helena Sepúlveda Jiménez que se llama Ventana Abierta ahí hay distintas propuestas hasta Rubén Derlich también con Revolviendo Papeles la columna de Rosa Oviedo también en este capítulo número 2 se dedica a a mostrar algunas algunas a presentarnos y a mostrar algunas características de de la literatura de Fer Choyala un autor matancero joven él y y bueno creo que no me olvido ninguno más hay filosofía y poesía de la columna de la escritora y esa esponda que le mandamos un saludo un reguño que hoy no pudo estar pero está ella siempre está porque es es magia es como la magia es la magia bueno y se tiene que cuidar tiene que estar alerta después nos vamos a comunicar en vida privada con con Ilsa porque bueno el COVID anda ahí dando vueltas ahí en Santo Tomé y Corrientes y en todos lados en realidad bueno Patry bueno estaba compartiendo el el video si muy bien cuando me ven así lo estoy compartiendo en distintos grupos bueno Delford Santo Soto presente ahora y siempre 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre y bueno muchas gracias por haber estado y bueno por habernos bancado también a los abuelitos ansiosos que ahora ya estamos más relajados como verán este ya pasó pasaron los partos yo es como que hubiera parido dos veces otra vez así que usted no yo sí yo sí porque bueno yo sé yo sé lo que es y las que están del otro lado madres también saben madres argentinas ahí está aunque seamos aunque seamos abuelas es como que volvemos a parir con la hija con la hija del compañero y así estamos bueno ahí está bueno gracias nos vemos esta noche a las 22 horas Dios mediante Dios lo bendiga gracias por estar ahí un beso grandote 30.000 veces literatura 30.000 veces gracias Ricardo bueno gracias a todos los que nos ven en diferido un saludo a toda la comunidad latina de Estados Unidos sí que nos ven en diferido algunos se enganchan ahora y a todos a todos los que fueron compartiendo esta transmisión de distintos grupos y portales de de Facebook gracias también a ellos todos todos su colaboración 30.000 veces gracias hasta mañana gracias hay mensajes ahí o no ahí no veo Ricardo ahora ah no ve y bueno Diana feliz transmisión dice puede ser o no no muchos éxitos no todo viejo no veo felicidades por los nietos alguien nos pone bueno bueno no ve nada Patric no veo porque estoy compartiendo Ricardo Virginia Carrera Kitty Fioli lo está viendo Adela dice abrazo hasta mañana hermosa noche con los invitados de hoy hasta mañana entonces Adelita gracias Maul Rojas abrazo grande muchacho ahí está Rosa Oviedo dice que estoy preciosa por supuesto por supuesto está muy linda en serio Berta Villa Medina dice saludos también le dice Virginia Carrera mire usted de Panamá felicidades por los nietos dice Virginia Carrera vamos a ver si ella se va a sumar a 30.000 veces literatura con esos poemas claro que sí y ellos ellos ahora por el tema de Panamá y por el uso el tema del uso horario para ellos son como 3-4 horas antes 3 horas 3 horas y que son las 12 allá en Panamá son las 9 las 9 así que bueno un saludo a todos los panameños Virginia Carrera un besito grandote con ese cielo tan bonito que me has hecho escribir unos 4 reglones que está hermoso Marita y Olivia y está hermoso tu programa amiga y Ricardo Montate no se olviden Ricardo Montate venga acá que es el director yo estoy acá pongo la careta como puedo y bueno y gracias gracias un saludo un saludo a la gente de Latinoamérica ahí está gracias Mari y Virginia Carrera dice claro que sí y sí se va a sumar como que no muy bien se va a sumar a 30.000 veces literatura feliz noche muchas gracias descansen sí señora vamos a descansar esta noche sí este Luz Helena un beso grandote y cuídense y bueno misericordia de Dios con el pueblo de Colombia sí sí señor y gracias hasta mañana adiós mediante los esperamos sí no nos dejen solos no nos dejen solos muy bien ahí estamos con placer sí nos uniremos dice desde Panamá un abrazo fraterno ahí estamos con el tema de Robert Tuzuneri sí que lo conozco de la Panza de la Madre era mi vecino y ahí canta sí bueno finalizo Patricia chau 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 chau